En tu postura de meditación, la que tú conoces, la que te acomoda. Haz los ajustes que tu cuerpo te pida para llegar a tu postura. También es como un caminito que siempre tomas como para darle el mensaje tanto al cuerpo como a la mente de a dónde te diriges. Y entonces de alguna manera como que conectarte más fácil, más rápido. Conforme vayas estando lista, ve cerrando los ojos. Descansa las manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba o hacia abajo, como tú quieras. Si tu cuerpo todavía te pide a lo mejor algún ajuste, permítete hacerlo, permítete escucharlo y hacerlo. A lo mejor la espalda, el cuello, la cintura, puede ser una torsión, lo que sea que tu cuerpo te pida. Acomodar las piernas, luego las piernas en la postura de meditación como que se entumen. Entonces si las tienes que de alguna manera acomodar, ajustar, poner colchón, lo que sea que tú necesites. Y conforme vayas estando lista, ve cerrando los ojos. Observa tu postura completamente relajada y la columna bien larga, como si alguien tomara tu cabeza y la jalara hacia arriba. Observa tus vértebras que se van acomodando, ajustando, como si se estuvieran armando como bloquecitos, una arriba de la otra, ganando espacio entre ellas. Todo el camino hacia arriba. Relaja el cuello y permite que tus vértebras cervicales también se sigan elongando, cada vez más en dirección al cielo. Relaja las caderas, las piernas. Relaja los brazos. Y los hombros, permite que caigan hacia abajo. Descansa tus manos sobre los muslos y observa que todo tu cuerpo se mantenga lo más relajado posible. Relaja los músculos de tu cara, el entrecejo, la mandíbula. Inhala profundo por nariz. Exhala, suelta, atención. Estrés, estrés, preocupación. Inhala de nuevo. Llenándote de luz. De energía positiva. De salud. Exhala. Como un suspiro. Aquello que no te sirve, que ya no necesitas. Inhala de nuevo. Y en un suspiro suelta. Si necesitas soltar de esta manera, algunas veces más adelante. Y si no, simplemente permítete quedarte aquí, en tu postura. Y respira. Permítete respirar de la manera más profunda, completa, tranquila. Llegando hasta el último rinconcito, tanto en la inhalación como en la exhalación. Con tus ojos cerrados, visualiza arriba de ti, flotando sobre tu cabeza, un sol encendido. Brillante. Inhala profundo y observa cómo este sol desprende una energía dorada y líquida. Y entonces se va como derritiendo hacia ti, como si fuera miel. Y te va bañando por completo. Tu piel, de la cara, del torso, el pecho, espalda, brazos, abdomen. Llega la cadera, los músculos. Y recorre tus piernas por completo hasta llegar hasta los pies. Observa cómo se siente esta energía dorada y líquida, como si te estuviera acariciando. Con tu siguiente inhalación, vuelve a visualizar cómo este sol sigue derritiendo esta energía dorada líquida. Sobre tu cabeza. Y esta vez va permeando por tu piel. Y entonces esta energía dorada líquida se va derritiendo y llegando a cada uno de tus órganos. Desde el cerebro, los glóbulos oculares. Va bajando y acariciando, llegando a todos tus órganos. Observa cómo va tocando, acariciando cada uno, llenándolos de luz. De este color dorado. Como una caricia, como un apapacho. Observa cómo va cubriendo y acariciando tus pulmones, el corazón, el hígado, estómago, vaso, páncreas, riñones, órganos sexuales. Y tú internamente, permítete también sonreírles a tus órganos. Y les puedes hasta agradecer por todas las funciones que realizan por ti. Permite que se sigan envolviendo, que siga llegando esta energía dorada y líquida desde el sol que tienes arriba. Inhala profundo. Y observa esta energía dorada y líquida que sigue emanando desde el sol que tienes arriba de tu cabeza. Y esta vez va permeando desde tu cabeza, se va derritiendo. Y va bajando hacia todo su sistema óseo. A todos tus huesos. Observa tu cuerpo como si fuera transparente y entonces puedes visualizar cómo esta energía va llegando y cubriendo, llenando de luz cada uno de tus huesos. El cráneo y maxilar superior e inferior. Los dientes. Clavículas, clavículas, caja torácica, columna vertebral, cada una de tus vértebras. Los fémur de las piernas, rótulas, tibia, peroné. Todo el camino hasta llegar hasta los huesitos de los pies. Tus brazos, las manos, cada dedo. Y de igual manera, internamente permítete sonreírles a cada uno de tus huesos porque te sostienen, porque te dan estructura. Por todas las funciones tan importantes que hacen. Inhala profundo. Y observa también esta energía dorada líquida que sigue descendiendo desde el sol que tienes flotando arriba de ti. Y te siguen volviendo y acariciando cada uno de tus músculos. Cada parte de los músculos. El músculo completo. Los tendones. Cartílagos. Permite que esta luz te vaya acariciando como si te estuviera pintando y entonces te llena de este color dorado. Permite que esta luz te siga acariciando, te siga envolviendo como miel que se va chorreando hasta envolverte por completo. Y de igual manera, con tu sonrisa interna, sonríeles a tus músculos, a cada uno de ellos. Y agradeceles por todo lo que hacen por ti. Por el movimiento que te permiten tener, la fuerza. La protección. Respire. Respire. Y entonces obsérvate a ti por completo, lleno de esta luz dorada líquida. Que te sigue envolviendo por completo. Este sol arriba de tu cabeza bien encendido. Que sigue emanando esa luz dorada. Sigue chorreando hacia ti. Respire. Permítate que esa luz dorada entre... hasta el más profundo rincón dentro de tu cuerpo. Permítate que... permeate. Permítate en cada una de tus células. Permítate. Permítate. y permítate absorber y recibir en total agradecimiento esta energía dorada de sanación positiva recíbele en total apertura total agradecimiento inhala, dibuja un círculo grave con tus brazos al cielo y exhalando manos al corazón y cantamos con tus manos frente a tu corazón establece tu intención y despacito si quieres ir abriendo los ojos y lento te vas moviendo para entrar a la primera postura vamos a la postura del niño entonces rodillas al piso y vas a llevar las caderas a los talones ya sabes las opciones si necesitas abrir ligeramente las rodillas está perfecto, probablemente te sirva sentarte sobre algún tipo de colchoncito para darle soporte a las caderas y de esta manera le quitas presión también a las rodillas ese soporte puede ser tan grande, tan chiquito como tú lo quieras, como tú lo necesites y poco a poco ve llevando la frente al piso si necesitas también algún tipo de soporte a lo mejor al torso, a lo mejor a la frente puedes abrazar un almohadón o simplemente pones algún soporte debajo de la frente lleva la cabeza al piso y relájate puedes mantener las manos al frente a lo mejor llevas las palmas hacia el piso o si prefieres a lo mejor puedes llevar las manos los brazos hacia atrás entonces donde tú te acomodes permítete relajarte y soltar por completo hoy vamos a hacer una práctica para relajar la columna la espalda sobre todo la espalda baja y la cintura por supuesto ya sabes que el yoga normalmente es integral entonces de alguna manera tenemos como objetivo esta zona pero por supuesto que el cuerpo completo se ve beneficiado el trabajo de yoga normalmente involucra a casi todo el cuerpo entonces en esta postura permítete ir relajando las caderas y relajando la espalda observa tus músculos de la espalda que se empiezan a soltar tu columna también se está relajando se empieza a descomprimir vértebra a vértebra y observa también el efecto calmante en el sistema nervioso cuando adoptas esta postura es de alguna manera tal vez como si te abrazaras respira 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 y despacito vamos saliendo de la postura lento vamos a neutralizar un momento te puedes acostar boca arriba o boca abajo como tú quieras pero permítete relajarte y neutralizar relájate por completo y despacio te vas incorporando lento nos vamos sentando vamos primero a la postura de la mariposa media mariposa perdón entonces una pierna extendida al frente y la otra rodilla flexionada ya sabes si necesitas a lo mejor poner soporte debajo de la rodilla tan chiquito como tú lo necesites a lo mejor es menos lo que necesitas si necesitas tal vez soporte debajo de la otra rodilla a lo mejor puede estar bastante más grande si te cuestan trabajo las flexiones al frente te puedes sentar sobre algo para que te ayude al ángulo y entonces una pierna simplemente está en cuatro esa pierna que está en cuatro se está abriendo la cadera entonces la postura la vas a sentir en la parte interna de la pierna del aductor y la pierna que está extendida al frente se va a sentir en la parte de atrás de la pierna se está estirando toda la parte de atrás de la pierna te recuerdo que ese pie está relajado está flojito y permítete flexionarte hacia la pierna extendida y te vas derritiendo por completo cierra los ojos estás dirigiendo la mirada hacia adentro y vas bajando el torso como si te estuvieras derritiendo por completo hacia el piso respira respira acuérdate que la gravedad está haciendo el trabajo por ti entonces tú simplemente te tienes que acomodar en la postura y lo demás sucede en automático de alguna manera tu torso va a ir bajando cada vez más por el propio peso de tu propio torso y tú simplemente estás permitiendo que suceda sin poner ningún tipo de resistencia te acomodaste en la postura y lo demás sucede casi casi que mágicamente y si la verdad es que yo si considero la práctica de yin yoga como magia si me parece que hace magia en el cuerpo y en la mente y entonces así como por magia permite que tu cuerpo vaya cediendo y vayas profundizando en tu postura sigue siendo tu propia postura la de nadie más simplemente conforme va pasando el tiempo te es posible profundizar en ella entonces permítete bajar estás con ojos cerrados dirigiendo la mirada hacia adentro y respira si necesitas poner algún tipo de soporte a lo mejor debajo del pecho a lo mejor debajo de la frente te recuerdo que no es necesario te puede servir puede ser como alguna asistencia pero no es necesario y definitivamente acuérdate que no hay meta no tienes que llegar al piso no tienes que llegar a tu pierna no tienes que llegar a ningún lado como meta llegarás a donde tengas que llegar llegarás al límite que descubres en tu práctica el día de hoy sigues respirando sigues profundizando en tu postura y despacio vas saliendo vas subiendo te ayudas con tus manos acuérdate bien lento los movimientos en yin yoga son súper lentos vamos a llevar las dos piernas al frente flexionadas las manos atrás como si estuvieras en la playa y vamos a dejar caer las rodillas a un lado al centro y al otro lado al centro a un lado regresa al centro y al otro lado regresas al centro y vamos a entrar a la misma postura del otro lado entonces extiende la otra pierna haces un cuatro observa que una pierna la tienes extendida al frente y la otra en cuatro ya sabes si necesitas poner soporte debajo de una rodilla o probablemente de la otra rodilla o a lo mejor si el tapete está muy duro más bien el pie es el que se queja y necesitas poner colchoncito debajo del pie si te cuestan mucho trabajo las flexiones al frente puedes sentarte sobre algo para elevar la cadera y entonces hacer un ángulo que te va a ayudar a flexionarte más profundo solo ojos y ese es el caso tienes que poner colchoncito debajo de la rodilla y permítete cerrar los ojos y sigues profundizando sigues flexionando cada vez más hacia abajo de igual manera que del otro lado tú nada más te acomodaste en tu postura inicial encontrando ese límite inicial acuérdate que en yin yoga no vamos a tu límite más profundo a lo mejor la misma postura si la hicieras desde una práctica yang desde una práctica activa como un vinyasa un jata cualquier otra práctica que sea activa a lo mejor te forzarías un poquitito para llegar más profundo en esa misma postura pero hay que recordar que en ese tipo de prácticas vas a sostener la postura muchísimo menos tiempo te vas a quedar cinco respiraciones a lo mucho diez algo así en yin yoga si te quedaras en tu límite máximo todo este tiempo si podrías a lo mejor lastimar algún tejido entonces normalmente no vas a tu límite máximo máximo llegas a tu primer límite y ya lo demás sucede solito sucede en automático por gravedad con ayuda del tiempo yo le digo por arte de marcha pero bueno los elementos básicos esenciales para la práctica de yin yoga son la gravedad y el tiempo entonces observa conforme va pasando el tiempo como es posible para ti profundizar en tu postura acuérdate que es tuya no necesitas hacerla de alguien más no necesitas tratar de imitar una postura que no esté en tu cuerpo cada cuerpo es único por lo tanto cada postura es única es imposible que a todos nos salgan la misma postura idéntico ¿por qué? porque todos los cuerpos son diferentes no solo se ven diferentes por fuera sino que son realmente diferentes desde dentro hay muchísimos factores que influyen entonces en total aceptación con total amor a tu propio cuerpo simplemente te permites ir encontrando tus propios límites respira respira recuerda tratar de evitar estarte moviendo en la postura no tienes que estar brincando dentro de la misma postura definitivamente no es una postura estática como si estuvieras congelada como si fueras una estatua definitivo no porque si estás profundizando conforme va pasando el tiempo con ayuda de gravedad si vas profundizando y si vas descubriendo nuevos límites dentro de tu propio cuerpo entonces si te tomas una foto cuando inicias una postura y cuando la terminas pues muy probablemente si se note que hubo cierto movimiento que hubo cierta profundización que no te quedaste estática pero el movimiento que está sucediendo va sucediendo en automático y súper lento definitivamente no hay ningún movimiento que esté activando que sea activo por ti o sea que tú tengas la intención de moverte no te estás acomodando no estás brincando no estás haciendo pulsaciones ni mucho menos profundizaciones activas acuérdate uno de los grandes mensajes de Jin Yoga nos enseña a permanecer a estar a soltar el control permitir que suceda a confiar despacito vamos saliendo lento puedes ir empujando el piso con tus manos y te vas a acostar verte pero a verte pero vas llegando el piso apuérdate un momento plantas de los pies en el piso y deja caer rodilla con rodilla quédate aquí un momentito con las rodillas flexionadas vamos centralizando la columna poco a poco entonces de alguna manera al mantenerte con las rodillas flexionadas sigue habiendo sigue habiendo una flexión muy legerita en la zona lumbar en la zona de la columna y ahora sí te puedes quedar si quieres con las rodillas flexionadas o si está bien para ti las puedes extender al frente y ahora sí llegaste a tu postura del rebote completo un mini shabasa ¿qué tal cosa? Poco a poco vas saliendo de la postura del rebote lento, te vas incorporando, a lo mejor de lado para cuidar tu columna. De nuevo vamos a ir a la media mariposa, pero esta vez con la pierna abierta hacia un lado. Entonces vuelve a flexionar la primer pierna que flexionaste. La otra pierna la vas a abrir hacia el lado, extendida. Y primero vas a llevar la mano al frente o atrás, como tú quieras, para acercarte a la pierna del lado. Entonces estamos extendiendo el torso lateral. Si quieres, puedes dibujar un arcoiris con el brazo para dejarlo colgando arriba de tu cabeza. Yo sé que esta parte del brazo es un poco cansada. Acuérdate que la vamos a sostener muy poquito tiempo, el tema del brazo. De alguna manera el brazo te está ayudando a hacer más peso hacia la pierna y entonces te ayuda a que el torso baje un poquito más. Y además también estamos estirando la parte interna del brazo. Entonces observa, acuérdate que estás de lado, completamente de lado. Tu pecho ve al frente. Es común, como cree, en esta postura conforme pasa el tiempo y te vas cansando, como que ir bajando el brazo y entonces te vas acercando, ya no de lado, sino más bien como de frente. Ahorita lo estamos tratando de mantener de lado. Solo un momentito que nos vamos a mantener aquí. A mí me gusta llevar la mano por enfrente porque de alguna manera como que con la mano o el codo hago una palanca con el brazo para mantener el pecho abierto. Pero por supuesto que también puedes mantener el brazo por atrás de la pierna. Incluso si te sirve, a lo mejor puedes recargar ese brazo abajo. Sigues extendiendo el torso lateral. Flexionándote hacia la pierna extendida. Y despacito, vas bajando el brazo bien lento. Y ahora sí, vas a acercar el pecho hacia la pierna. Entonces, acuérdate bien lento los movimientos. No tiene que ser nada abrupto, nada rápido. Le tienes que dar tiempo y espacio a tu cuerpo para que vaya cambiando el movimiento, la postura. Entonces, observa que ahora nos estamos concentrando en el área de enfoque que está en la cintura. Hace rato, cuando estabas de lado, se estaba estirando la parte lateral. Ahorita hay un giro en la cintura, entonces se siente la postura en la cintura. Y se está jalando la parte de atrás de la espalda, los músculos más como de atrás de la espalda. Observa la diferencia. Hace rato que tenías la pierna al frente y ahorita que la tienes al lado. Observa cuál es la diferencia en tu rango de movimiento. Respira. Sigues con ojos cerrados, dirigiendo la mirada hacia adentro. En esa postura ya descansó el brazo. Ya estuvo bastante más relajada la postura para el brazo. Se dirigió más a la cadera. Probablemente la sigas sintiendo en la cadera, la parte interna de la pierna que está flexionada y la espalda. Ahora, fíjate bien. La pierna que está flexionada la vas a dirigir hacia atrás, como si fueras a parigásano. Más bien vas a apoyar la rodilla. Entonces, ahora, acuérdate lento. En vez de rotación externa en esa pierna, ahora está en rotación interna. Y te sigues flexionando hacia la pierna que está extendida. Si necesitas poner algún tipo de soporte, probablemente arriba de la pierna para recargar el pecho. O a lo mejor la cabeza está bien. No a todo el mundo le acomoda recargar la cabeza. A lo mejor la puedes dejar simplemente neutra. Acuérdate que la cabeza no debe ni de colgar. No la debes de dejar como colgando porque hay que pues lastimar cervicales. Y si acaso te estás recargando en algo, tampoco como que te hundes tanto que aquí se hace como un arquito. Si ese es el caso, mejor quita el soporte y te quedas con la cabeza neutra. Respira. Probablemente al llevar la pierna hacia atrás, en rotación interna, ya como que... Como que ya no te frena, digamos, la cadera o la pierna y entonces puedes llegar un poco más profundo. Y el área de enfoque se sigue, sigue siendo la parte de atrás de la espalda, se sigue estirando los músculos de la espalda y la columna. Sigue habiendo una torsión en la cintura. Probablemente lo sientas un poco más en la pierna. En la parte de atrás de la pierna que también se está estirando. Y lento vamos saliendo. Lento, ayúdate con tus manos, vas empujando el piso. Dale chance, dale espacio, dale tiempo a tu torso a que vaya recuperando. A lo mejor la postura hacia arriba como neutra. Y vamos a cambiar de lado. Entonces, primero la media mariposa, pero esta vez con la pierna extendida al frente. Ya sabes, si en la media mariposa necesitas poner algún soporte debajo de la rodilla, o probablemente en la otra pierna que esté extendida, algún colchoncito debajo de la rodilla. Lo que tú necesitas. Mano al piso. Y poco a poco te vas flexionando del lado. Acuérdate, primero vas de lado. Estás llevando el torso hacia la piel. Y si es posible, vas dibujando un arcoiris con el brazo para dejar caer el brazo colgando por arriba de tu cabeza. Observa el efecto de llevar el brazo por arriba de la cabeza. Cómo te ayuda, de alguna manera, a llevar más peso. Y entonces te ayuda a profundizar la postura un poquito. Estés donde estés, trata de mantener tus ojos cerrados y de dirigir la mirada hacia adentro. Observa el estiramiento en la parte lateral del torso. De un lado del torso está en extensión. Se están estirando los músculos que están al lado del torso. Los de la espalda. Por supuesto, la columna. Y del otro lado, del otro lado de tu cintura, probablemente estén en compresión. Pudiera haber como un tipo de masajito en esos órganos que están de ese lado. Respira. Después, vamos a ver. ¿Qué opinan? Despacito vas bajando el brazo, lento, dale tiempo, dale espacio dentro de tu cuerpo para que vaya regresando a otra postura, otra posición. Y ahora de frente, las piernas se mantienen igual, vas a girar la cintura y ahora te estás acercando a la misma pierna extendida, pero ahora de frente, el pecho hacia el muslo. Sigues con ojos cerrados, dirigiendo la mirada hacia adentro. Y observa con ese mínimo movimiento, la postura sigue casi igual, es una ligera variante. Pero observa cómo se va moviendo el área de enfoque. En vez de ser la parte lateral del torso, ahora se va moviendo hacia la parte de atrás de la espalda. Más, cómo se la cadena de músculos que están atrás de la espalda del lado. Por supuesto, la columna se sigue estirando. Esta cadera, la cadera de la pierna que está flexionada, también se sigue abriendo. Respira. Despacio. 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 Ahora vas a rotar la pierna. La pierna que estaba flexionada, sigue flexionada, pero lento. Ay, me atronó la cadera. No sé si soy yo. Lento vas a ir llevando la rodilla hacia el piso, esta vez en rotación interna. Y poco a poco te sigues flexionando hacia la pierna. Si te sirve, a lo mejor poner algún tipo de soporte debajo de la frente o a lo mejor debajo del pecho. Observa, probablemente el soporte que te pongas te sirva un momento. Y después es necesario bajarlo, alejarlo o quitarlo. Porque sigues profundizando en tu postura. Entonces, observa que lo que sea que estés usando como props, que realmente te estén asistiendo y no te estén frenando. Respire. Y despacito. Despacito. Vamos saliendo, vas empujando el piso con tus manos, lento. Poco a poco, va saliendo la postura y te acuestas. Neutraliza, boca arriba, boca abajo, como tú quieras. Vamos a neutralizar un momento. Vamos a neutralizar un momento. Puedes mantener las rodillas flexionadas o extendidas como tú prefieras. y observa. Observa cómo te encuentras, cómo llegas al rebote. Observa. Gracias. Aquí mismo donde estás, vas a flexionar las rodillas, llévalas al pecho. Vamos a una torsión. La torsión, pues bueno, es la que más común hacemos. Ya sean las piernas paralelas. Esta sería tu opción uno, piernas paralelas. Opción dos, rodilla derecha, arriba de la izquierda. Opción tres, entrelazas también el pie en la pantorrilla. Vamos a darle un brinquito a la cadera, al lado derecho, para dejar caer las rodillas del lado izquierdo. Si necesitas poner colchón, a lo mejor debajo de la rodilla, a lo mejor un escaloncito, puede servir. Usar un escaloncito si necesitas poner como algún tipo de soporte debajo del homóplato. Esto es un poco platoso de hacer tú sola, pero sí se puede. Si necesitas, a lo mejor si no estás con las rodillas flexionadas, puedes poner un soporte más bien entre las rodillas. Entonces, observa lo que tu cuerpo te pide. ¿Qué necesitas para acomodarte en la postura de la manera más cómoda posible? ¿Qué necesitas para acomodarte en la postura de la manera más cómoda posible? Permítete quedarte con los ojos cerrados. Respirando. Esta postura la está sintiendo en la cintura, el área de enfoque es la cintura. La columna está en rotación, entonces sigue siendo tratamiento, por así decir, a la columna, a la espalda, y a los órganos, estamos dando un masaje a los órganos. Se sigue extendiendo, se sigue estirando la parte lateral del torso y los músculos de la espalda. Gracias. 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 En total, relajación, es una postura bien relajada. Respira, disfrútala. Permítete estar. Permanecer. 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 Gracias. Y despacito vamos saliendo, lento, muy bien, lento va saliendo, de la postura, poco a poco, regresa las caderas servidas con el torso. Quédate un momentito, de nuevo, rodillas flexionadas, puedes recargar rodilla con rodilla, de alguna manera le estamos como dando chance de que la columna regrese a la posición neutra. Y ahora sí, poco a poco vamos entrando en la misma postura del otro lado, entonces rodillas arriba, opción uno, rodillas paralelas, opción dos, rodilla izquierda arriba de la derecha, cruce sencillo o doble, como tú quieras, brinquito con la cadera hacia el lado izquierdo, y deja caer las rodillas, al otro lado. Brazos en Cristo, y mirada al lado contrario. Entonces llegaste a tu postura del otro lado, acuérdate todas las opciones que tienes, a lo mejor te sirve poner algún tipo de escaloncito o colchón tan grande, ay, perdón, tan grande como tú lo necesites, probablemente debajo de la rodilla. A lo mejor el escaloncito debajo de la rodilla te sirve en un inicio, y ya después de un ratito lo quitas y vas profundizando en la postura. Probablemente si no cruzaste las piernas, a lo mejor más bien usas el colchón entre las rodillas. Yo lo que sí es que sí pongo como colchoncito, no es tanto por subir el nivel, pero sí por sentir como más suavecito, si no siento el piso como muy duro, y no me puedo como soltar y relajar. Si te sirve, también algún tipo de soporte debajo de la escápula. Respira. Acuérdate que te puedes acomodar en tu postura como tú lo necesitas, es tu postura. Entonces observa lo que tu cuerpo te pide. Observa la rotación en tu columna. Trata de mantenerte con los ojos cerrados y dirigir la mirada hacia adentro. Gracias. 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 Respira. Respira. Gracias. 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 Despacito. Vamos saliendo. Lento. Regresas al centro. Regresas las caderas en línea con el torso. Permite que la columna regrese a su posición natural, neutra. Extiende las piernas si quieres. Y te quedas un momentito neutralizando la columna. Observa cómo se siente cuando la columna regresa a su estado natural. Después de la torsión. Profunda pero relajada. Gracias. 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 y despacio. Lento. Vamos a la última postura. Vas a poner lo que tú quieras, lo que tengas por ahí, como soporte debajo de debajo del pecho. justo debajo del corazón junta tus plantas de los pies y deja caer las rodillas hacia los lados si te hace falta a lo mejor darle soporte a los muslos acuérdate que puedes poner algo debajo de las rodillas como para dar soporte y lo que sea que tú pongas debajo del pecho pues tú puedes jugar con la altura puede ser muy ligero por ejemplo el blog a lo mejor la más chiquita está demasiado ligerita la mediana puede ser algo bueno a lo mejor la alta es demasiado alto pero se puede sentir bien para ti observa que necesitas el día de hoy a lo mejor prueba una si no te acomoda o a lo mejor después de un ratito de estar en una altura puedes incrementarla entonces el blog va justo debajo de donde tienes el top y vas a poner otro soporte debajo de la cabeza puede ser tan sencillo como una toalla hecha rollito debajo del pecho o dos a lo mejor dos toallas juntas hechas rollito y pones nada más un cojín debajo de la cabeza algo que te ayude como a abrir el pecho entonces quédate en la altura en la postura que tú hayas que tú hayas decidido deja caer los brazos hacia los lados para abrir el pecho si mantienes los brazos como arriba de alguna manera como que cierras los homóplatos hacia el frente entonces permite que se abra por completo el pecho lleva los brazos hacia los lados y que cuelguen a los lados y permítate abrir el corazón hay un arco en tu columna esta vez está en extensión ya trabajamos flexiones al frente y hacia los lados ya se estiró la columna por la parte de atrás por la parte lateral ya la exprimimos también ahora está en extensión ahora vamos a mantenerla en un arco permítate abrir el pecho y relajarte por completo estás con ojos cerrados dirigiendo la mirada hacia adentro respira tus caderas también están abiertas si es que los pies están juntos y estás dejando caer las rodillas a los lados también están abiertas las caderas por lo tanto también la postura la vas a sentir en la parte interna de las piernas si prefieres puedes por supuesto ir a la versión con las piernas extendidas al frente como si estuvieran en Shavasana con la versión de la mariposa en las piernas también se están estimulando los aductores entonces como te decía en la práctica de hoy pues nos enfocamos a la parte de la columna y espalda pero por supuesto que las piernas también tuvieron un trabajo la parte de atrás de las piernas la parte de adentro de las piernas los autores el pecho el brazo y te recuerdo para esta postura o la que sea para esta práctica o la que sea te recuerdo que en la práctica de yin yoga mientras más avanzada es la práctica en realidad hacemos menos posturas porque las sostenemos menos perdón más tiempo en una práctica a lo mejor más principiante menos avanzada sostenemos las posturas menos tiempo y conforme vas profundizando vas avanzando en tu práctica entonces puedes sostener las posturas un poco más en yin yoga las sostenemos mínimo tres minutos para tener el efecto que se quiere lograr en tejido conectivo si se conoce que son por lo menos tres minutos máximo once hoy estuvimos sosteniendo las posturas aproximadamente cinco minutos cada una cinco o seis minutos cada una entonces pues fue una práctica no principiante principiante fue una práctica intermédia pero acuérdate que si acaso tú haces una práctica en la que necesitas salir de la postura en que ya fue tu tiempo en que no es la mente la que te está jugando el reto de impaciencia o falta de tolerancia en la que físicamente tu cuerpo ya te está gritando salir entonces sal acuérdate que no necesitas permiso de nadie llegas al rebote descansas neutralizas un momentito te puedes mover si quieres y esperas la siguiente postura y despacito vamos a salir lento bien lento vas saliendo bien lento para regresar la columna al piso para sacar lo que sea que tengas debajo y extiende las piernas al frente tú ya vas a estar al final relájate por completo neutraliza las piernas neutraliza las caderas neutraliza la columna la espalda el pecho el pecho los brazos relájate por completo observa como el suelo te sostiene te soporta te acoge te envuelve observa observa tu cuerpo cómo se sienta después de la práctica acuérdate que en yin yoga estamos buscando sensaciones qué sensaciones están despertando en tu práctica qué sensaciones puedes reconocer identificar descansa y permínate recuperarte por completo ¿verdad?